Pues con ganas, con ganas de volver a ganar, de volver a ganar en casa, de certificar ya esa sexta plaza si es posible y nada, y de volver a ganar que hace bastante que no ganamos y el equipo tiene esas ganas de poder conseguir ese triunfo. Preparado estoy para jugar donde diga el míster y si se dan las circunstancias de que tuviera que jugar de central pues nada, intentar hacer lo mejor posible. Pues sí, buenas sensaciones y una alegría después de tantas malas noticias que hemos tenido, pues verlo de nuevo de vuelta da mucho ánimo, es el líder del equipo siempre, entonces da mucho ánimo volver a verle jugar y ojalá pueda disputar minutos o incluso jugar de titular contra el Elche. Es normal y lo que hay que hacer es revertir la situación cuanto antes y tenemos ahora tres partidos para ganar y para sumar bastantes puntos en la segunda vuelta, si los conseguimos los nueve. Sí, yo creo que sí, que la afición sabe que la necesitamos, que ahora más que nunca en toda la temporada y es un partido que si se dan las circunstancias se puede asegurar esa sexta plaza, entonces yo creo que se va a animar, aparte tienen fiesta y igual les ayuda a animarse un poco. ¡Gracias!